Al hospital solamente ingresaron 3 pacientes, de los cuales ninguno revistió gravedad ni amputación de ningún miembro, solamente heridas simples en piel que debieron ser suturadas, curadas y recibieron el alta en el mismo día, pero los ingresos al hospital cuyen por palometa fueron 3. Es una lesión por abrasión, digamos que lo que produce es como una mordedura que produce arrancamiento de esa parte del tejido que según el tiempo que está en contacto puede producir más grave la lesión de parte blanda o mínimamente clavar y únicamente la lesión puntiforme o la lesión en piel, que es lo que por lo menos ha sucedido, creo que solo uno de los 3 casos debió ser suturado, el resto solamente recibieron curación. Doctor, ¿es normal en esta época del año de altas temperaturas que ingresen personas con mordedura de palometa aquí al efector? Sí, el año pasado también habíamos tenido, no sé si ese número que se curó en la playa, me imagino yo que los guardavidas tendrán equipamiento de primer auxilio y han hecho las curaciones de todos los casos que se describen, pero por algo la municipalidad ha cerrado los balnearios debido a esta histórica bajante desde la laguna, lo que determinó de que estos animales estén más próximos a los bañistas y por esto es que al estar clausurado, lo que nosotros como hospital únicamente recibimos la derivación, pero por lo que uno escucha, si está prohibido bañarse, no habría que bañarse y de esta manera evitaríamos todo tipo de mordedura en cualquier sector donde no esté habilitado el baño, no hay que hacerlo.